Que continúe Luis, que él nos va a aburrir. Un hombre divertido. Hola, buenos días. Yo voy a continuar con la historia esta, a ver si la teoría del guión es determinista o no. Me disculpo porque es ya la segunda machacada consecutiva sobre la cuestión. Pero es que yo creo que es importante. En análisis transaccional hay mucho debate sobre, Mariano lo ha apuntado muy bien, sobre qué exhibición paradigmática le cuadra mejor. Y eso tiene consecuencias, digamos, conceptuales, teóricas, pero tiene también consecuencias prácticas. Vamos a conseguir una cosa difícil y es convertirnos en el movimiento de algunas escuelas psicológicas con más sub-movimientos dentro. Los transaccionalistas psicoanalíticos no ven con buenos ojos a los más conductistas. Y luego aparecen los sísmicos. Y luego aparecemos o reaparecemos de vez en cuando los que recordamos que la análisis transaccional apareció en un entorno del movimiento de psicología humanista. Y para acabarlo, por aquello de damos pocos, y parió la abuela, pues desde los 90 aparece la orientación constructivista de la análisis transaccional. Por lo tanto, tanto desde un punto de vista práctico como teórico, como escolástico, yo pienso que si podemos clarificar un poquito todo este lío, mejor. Claro que Eric Baird no ayudó demasiado. Está claro que no corrigió las galeradas que se decía en aquel tiempo de su último libro. Hombre, pero el título sí que lo debía corregir. Y claro, si su libro póstumo tiene un título que dice ¿Qué dice usted después de decir Ola? Título narrativo a más no poder. Pero el hombre va y le pone un subtítulo, nada más ni menos, Psicología del destino humano. Subtítulo más determinista ya no puede ser. Por lo tanto, o llegamos a la conclusión de que Eric Baird tenía una especie de trastorno disertativo raro, o es que en su obra probablemente vamos a encontrar trazas de lo uno y de lo otro. Efectivamente, Mariano nos ha apuntado ya muchas citas, algunas parece que llevan la teoría del guión hacia el determinismo, otras hacia todo lo contrario. Con lo cual podríamos estar hablando de una inconsistencia teórica grave. Lo que yo os voy a proponer hoy aquí es que en mi opinión no hay tal inconsistencia cierta. Pero la respuesta al dilema la voy a guardar para la última transparente, porque si no ya hemos perdido todos los intentos. No voy a hacer un repaso tan exhaustivo como ha hecho Mariano, pero sí que me interesa situar una serie de cosas. Por supuesto que en sus inicios Eric Baird estaba muy influenciado por el psicoanálisis. Solo una cita al respecto, está extraída de análisis transaccional de psicoterapia. El guión es la tentativa de repetir de forma derivativa todo un rama transparencial. Esto tiene nadie psicoanalítico dudar. Pero vámonos a qué dice usted después de decir ahora. A mí una cosa que me impactó cuando leí por primera vez el libro, no os voy a decir cuantas décadas hacer eso, es que en el mismo libro plantea dos definiciones distintas. No dos referencias al guión, que hay muchísimas. Mariano nos ha citado muchas. No, no, dos definiciones distintas y claramente distintas. En la página 456 de la edición que yo tengo, dice que un guión es un programa progresivo, irreversible, el subrayado es mío, creado en la primera infancia de la consecuencia paterna, que dirige la conducta del individuo en los aspectos más importantes de su vida, en aquellos a los que el guión incluye el guión. Pero es que en el colosario del mismo libro, al final del libro, en la página 488, es decir, 32 páginas más adelante, dice guión, plan de vida basado en una decisión tomada en la infancia, reforzado por los padres, justificado por acontecimientos subsiguientes y que culmina en una alternativa elegida. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre que escribiera la página 456 y la 488, pero el hombre no estaba de acuerdo consigo mismo. Y ese es el problema que nos referíamos. Yo creo que gran parte del debate que estamos teniendo sobre Verne y su obra está provocado voluntaria o involuntariamente, consciente, inconscientemente, pre-conscientemente, no sé qué mente, pero por el propio otro. En el fondo estamos hablando, por tanto, si el guión nos habla del destino o nos habla de una narración. Es decir, si nos tenemos que ir al templo de Belfos, la fotografía que tenéis ahí arriba, o estamos ante una teoría que podríamos inscribir en la postmodernidad. Dos citas, una que parece que debemos ir hacia Delfos, la segunda nos lleva hacia la postmodernidad. Cada persona decide en su primera instancia cómo vivirá y morirá. Y a ese, perdona, plan que lleva en la cabeza, donde quiera que vaya, lo llamamos Dios. Delfos. En esta época, se refiere a la adolescencia, él, la persona, vuelve a escribir su guión para incluirse en un nuevo ambiente. El argumento básico sigue siendo el mismo, pero la acción es un poco diferente. Si estos Delfos, los oráculos ya no son lo que dan. Porque no se está hablando de la capacidad de actualizar la narración. Claro, esa ambivalencia continúa después de verlo. Rodri y Merebundi, muy poquito después, en los años 70, pusieron en el fascismo que la decisión del niño, en el niño, en mayúscula, para hablar de Dios, ningún mandato se inserta en el niño como un electrodo como creyera. El niño fantasea, inventa, dándose a sí mismo los mandatos. En la misma obra, queremos que cada individuo escribe su propio guión, escribe su propio guión. Y puede reescribirlo con la ayuda de un Padre fuerte que se construye por sí mismo. Más cinco coronos, creo que la razón. Esta frase la afirmaría cualquier colega constructivista actual. Estrella, aprieta más hacia la versión más determinista. El guión es el resultado de una decisión prematura y cortada, ya que ha sido tomada bajo testa. Y os pido que retoméis esta frase, la recuperaremos en duda. Sobre todo, precisión prematura y cortada, ya que ha sido tomada bajo testa. Finalmente, de decisión igual, en el libro más conocido, en la dióxula del Padre, dice, un guión psicológico es el continuo programar que hace una persona de su propio edad, el cual dispone de lo que ésta va a ser con su vida, y el continuo programar que una persona hace. Es decir, en los seguidores inmediatos de la primera generación, todos ellos formados con el propio edad, aparece también esa dualidad más determinista y más, lo que ahora llamaríamos, constructivista. En aquel momento, en ese momento, ya en términos, ponemos el énfasis en los mandatos o ponemos el énfasis en la capacidad de decisión de todos. Entonces, con los juegos pasa lo mismo. Definición ortodoxa de retujos, una serie de transacciones culturibles, complementarias, que progresan hacia un resultado previsto y bien definido. El salvo del dios. Lo que mueve al juego es el salvo. Versión determinista del dios. Jacky Schiff, aunque no está muy de moda hablar de ella y de la comunidad transaccional en este momento, lo refiere también al pasado. Los juegos son intentos de representar relaciones simbióticas que el niño no resolvió por los pasos, es decir, repeticiones compulsivas constantes de un drama transferencial, diríamos, del pasado. Panetta English yo creo que es la primera transaccionalista que cuestiona la teoría del juego. Fijaros en esta frase. Aún los jugadores de línea dura se les crean juegos de segundo, de tercer grado, no inician los juegos para lograr lo que experimentan al final. Es decir, nos está diciendo eso de que los juegos se mueven por el saldo es simplemente mentir. Y para acabar, cito a José Luis Marcolet, lo tenéis por ahí, en un libro publicado de 2002 sobre juegos en la familia, dice, si los juegos no tuvieran una dimisión narrativa, parece que no sería fácil explicar el impacto que tienen sobre la posición existencial psicológica y social del individuo. Dado que este impacto parece depender de cómo se va interpretando y transmitiendo, es decir, narrando a uno mismo y a los otros lo que va a suceder. O sea, si, en los años 90 hacia mitad aparece una orientación constructivista, no es exactamente narrativa más enérica constructivista que es la comodidad de la sancena, encabezada por los escoles de la sancena, alineales, loria, solo mencionaré la primera cita, la deuda. Si conceptualizamos el guión como creado, reafirmado y recreado en el presente, entonces podemos conceptualizarlo como altamente modificable en cualquier momento. No quiera fijarlo en esto. De hecho, yo solo citaría una, no es verdad. En la segunda loria dice una cosa que ahora mismo es importante. es un proceso evolutivo, no patológico, que está continuamente disponible para ser revisado. Y para cerrar, Paco Masó, también lo tenemos en la sala, el argumento de vida y también los fuegos son narraciones conscientes. Voy a saltarme, me interesa además que discutamos entre todos una serie de cosas. Por lo tanto, hasta aquí ¿qué hemos visto? Hemos visto que efectivamente tanto en Verne como en los autores clásicos de la primera generación aparecen interpretaciones posibles de la teoría de juegos y la teoría de guión que son absolutamente inseparables en el corpus transaccionalista permiten hacer una lectura en cualquiera de las dos claves y que posteriormente ha aparecido en la comunidad transaccional una serie de autores que apuestan claramente por el carácter narrativo tanto de la teoría de juegos de los juegos como de los guiones y todo. Hasta aquí hemos visto. Por lo tanto, sigue abierto la cuestión sigue abierta la cuestión de si estamos ante una visión determinista o no de la vida humana. Pero Verne pone un énfasis especial a lo largo de toda su vida en un concepto que es el que aparece constantemente en su literatura el concepto del tiempo. Esto no es extraño en la psicoterapia en la historia de la psicoterapia por supuesto que el tiempo está presente pero es que Verne introduce el tiempo constantemente y tampoco sé si consciente o pre-consciente o inconscientemente en clave la razón. Rolomei en uno de sus libros que no recuerdo cuál es ahora decía el psicoanálisis nos habla del pasado de las personas. Los modelos cognitivo-conductuales nos hablan del presente de las cosas. El análisis existencial debe cubrir el vacío que todavía tenemos es hablarnos del futuro de las cosas. Pero fijaros que en esta aseveración de lo que está hablando es qué concepto del tiempo tiene una corriente psicológica. Pues concepto ticarico. Yo me dedico a ver qué sucedió en tu infancia para que me explique lo que está sucediendo ahora. Otros dirán oye no la arqueología psicológica es inútil lo que tenemos que hacer es hablar con el comportamiento observado y actual que aparecen los existencialistas y también sus primos hermanos los humanistas y nos dicen no si no trabajamos con el sentido si no trabajamos con el futuro con el significado no podemos ayudar a las cosas. En cualquier caso cada una de las escuelas se reservaba una de las estaciones del tiempo. En Verne no. Verne utiliza el tiempo constantemente en clave de la ruta. Fijaros y esta cita me la ha pisado Mariano en su eee éramos conscientes esto porque nos habíamos intercambiado las presentaciones. El guión es una forma de estructurar el tiempo entre el primer ola en el pecho de la madre y el último adiós en la segunda. Es pasado presente y futuro. Los típicos guiones verneanos en función del tiempo. Yo echo aquí una interpretación. Esto no lo decía Mariano lo digo yo. El guión nunca es un guión de no crees tu futuro es decir el presente como maldición. El guión siempre repite tu pasado el pasado como maldición. El guión hasta gana el derecho a crear tu futuro es decir el presente como reto. El guión después si creas tu presente vendrán los problemas el futuro como amenazgo. Y el guión una y otra vez no conseguirás tu meta el futuro imposible. Queda el guión de final abierto que en contra de lo que aparece el nombre no es un guión que abre la oportunidad a la libertad sino que déjenme lo arrancar en términos muy pesimistas. El guión abierto es cuando me quedo sin motivación. El guión no me dice lo que tengo que hacer. No es una lectura que sale posible. Pero es que también en uno de sus instrumentos básicos las formas de estructura del tiempo vuelve a preocuparse de que hacemos con el tiempo y nos habla de aislamientos rituales pasatiempos actividades fuegos a los que yo le oye añade el juego lúdico y la solución de Caricia de Sanita Ingris como dos formas más de estructura del tiempo. En cualquier caso las seis primeras son las ortodoxas técnicas. ¿Qué pasa si leemos las formas estructuras del tiempo en clave narrativa? Pues nos damos cuenta que Verne simplificamente estaba haciendo una lectura narrativa de las formas estructuras del tiempo. Reglamiento es el mundo de la fantasía por lo tanto narrativa. La fantasía siempre es narrativa. No hay otra manera de fantasiar que narrando a nosotros mismos un regalo. Los rituales son enlaces socialmente prescritos entre narraciones. No son narraciones son el hola la narración empieza justo en ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿muy bien? ¿y tú? ¿la familia? En técnica teatral o cinematográfica existe un cambio del plano cinematográfico el director o el director de fotografía puede decidir empezar con un plano general del edificio es simplemente un plano de edad. El siguiente plano ya es una conversación entre dos personas dentro de ese edificio. Ese sería el equivalente narrativo cinematográfico a los rituales. Las actividades el mundo del adulto que quiere incidir en el entorno o el prólogo de una narración. Estas personas en la fotografía están en la aula están trabajando en ese momento están en el prólogo esa actividad probablemente va a ser el inicio del intercambio social el inicio de las transacciones una de esas personas se levanta a la mesa del lado y le dice oye ¿me puedes ayudar con no sé qué? y la otra persona se engancha desde un rol de salvador y dice por supuesto deja de estar ya lo hago yo por tanto la actividad es como el prólogo estamos preparando el escenario para que aparezca la narración. Los pasatiempos o cómo buscar compañeros en narración compartida este señor que está muy contento porque su equipo no parece un partido de rugby pues acaba de hacer un según se llama rugby un punto bien ahora simplemente está mirando un partido de rugby pero el señor de al lado puede ser un buen compañero para la narración porque esto es una excelente manera de esas conversaciones de pasatiempos para identificar que por ejemplo tienes un buen candidato a jugar un juego que es la construcción de una narración compartida repetida y al final insatisfactor recordar que los dos son transacciones complementarias por lo tanto los dos estamos dispuestos a co-crear una narración y en los términos de Panita Igris la fase de extorsión de caricias previa al cambio en la fórmula original de Werner es cuando persiguimos una narración compartida cuando según Panita Igris la extorsión no funciona y aparece el juego en sí mismo quiere decir que uno de los dos rompe la narración le dice al otro ya no me gusta seguir fabricando esta historia contigo quiero otra historia la intimidad la construcción de una narración compartida libre y de final abierto pero no en el sentido de final abierto de Werner sino de final absolutamente abierto dos personas autónomas que deciden crear una narración de futuro en la pareja por ejemplo tú y yo vamos a estar juntos porque queremos estar juntos nos queremos y vamos a definir cómo será nuestra vida en común por lo tanto fijaros que tanto desde el punto de vista de los guiones verñanos desde el tiempo él está hablando de narración desde el punto de vista de las formas de efectuar el tiempo está hablando de narración va como eso también en su último libro nos dice la triple dimensión del argumento donde la identidad personal es simultáneamente recuerdo actuación presente y procesos de él todas las narraciones tienen pasado presente y futuro el sistema del raque de Richard en Marín y Falma publicado en el 79 tiene una cosa que es interesantísima en este punto el sistema del raque están las creencias y sentimientos de guión es decir el pasado están los comportamientos recortantes es decir el presente están los recuerdos recortadores del pasado están las fantasías recortantes del futuro y ahí existe una cosa muy interesante como que es un sistema para cambiar puedes decidir intervenir por cualquiera de los factores del sistema tú puedes cambiar por lo tanto el guión interviniendo en el pasado interviniendo en el presente o interviniendo en el futuro qué construcción de futuro hace esa persona por supuesto otra manera dice que Bernes se mete con el tiempo el tiempo de rock y el tiempo de net y aquí yo creo que a Bernes se le escapó la oportunidad de dar un paso de girar de los cuales él define el tiempo de rock como la acción que debe transcurrir un tiempo determinado es el tiempo cronológico típico o de muchos ejemplos de cómo los padres podemos transmitir el guión basado en el tiempo de rock tienes hasta las 7 para acabar los deberes porque si no no te voy a dejar con las 3 ahora también el guión en ese sentido nos controla en el cuánto tiempo yo tengo para hacer algo y en el cuándo puedo hacer eso ahora nos habla también del tiempo de neta aquí se focaliza en el resultado no tanto en el tiempo con su vida aquí el guión nos controla con el qué en esa misma situación sería mira lo más importante son los deberes cuando acabes los deberes podrás ir a satélites es otra forma de control centrada en el qué pero los dos son tiempos cronos en términos de la definición griega y qué oportunidades río verme perdí la oportunidad de introducir el tiempo caídos el tiempo de la finalidad el tiempo del significado el tiempo que nos abre la puerta pero en cualquier caso es otra de las formas en que verme introdujo el tiempo y su fijaos esta es una estructura típica de una narración de cualquier relato hay unos protagonistas que en un contexto determinado tienen unas intenciones buscan unas finalidades que se ven dificultadas se ven frustradas la perifesia que decían los sideros intentan enfrentarse a esas situaciones y finalmente esto tiene un final lógico es decir el saldo final del juego o la maldición del guión depende de la estructura narrativa que le de está claro que si es un director de cine y es un truco que han utilizado muchos directores puedo empezar la película por el final y hacer un gran flashback en el que explico todo lo que ha sucedido antes para llegar a ese final bueno bien pero sigue siendo cierto que todo lo que explico que justifica el final que no se puede porque si explico otra narración es decir protagonistas en un contexto con unas intenciones y con unas peritencias que no justifican el final todos vamos a salir del cine diciendo que viviría de película resulta que al final el chico y la chica se casan y esa es la primera escena de la película te pasas una hora y media viendo por qué llega al matrimonio y no cuadra ni el gron o sea ese final se lo ha impuesto el productor porque cuando tú ves toda la trama lo normal es que se mataran no que se casaran ¿vale? por lo tanto la coherencia narrativa debe estar así esa maldición ese saldo final solo tiene sentido si construimos una historia que justifica que ese sea el final lógico por lo tanto si regresamos al tiempo la única manera de reescribir una narración a partir de que Dios es que la persona se haga protagonista del significado de su historia y que por tanto construya o reconstruya una historia que dé coherencia a un final distinto y ahí está la oportunidad que yo pienso que la detenía delante y dejó os decía en mi impresión en mi opinión no hay incoherencia entre los aspectos deterministas y los aspectos constructivistas de la teoría del mundo ¿por qué? porque vean cuando habla más desde perspectiva determinista es cuando nos habla más claramente de situaciones patológicas cuando nos habla más en claro el constructivista nos habla más desde la perspectiva del crecimiento de la persona en desarrollo de la persona hacia la autonomía está claro Verne era un clínico y habla más de patologías de crecimiento pero si repasáis las pitas más deterministas de Verne os daréis cuenta que es en aquellas páginas en las que está hablando de personas más transformadas si repasáis las pitas de Verne nada determinista encontraréis que es cuando se está refiriendo a la persona en búsqueda de su otro por lo tanto podríamos decir que la teoría del guión es determinista en tanto la persona tenga un guión neurótico la cual cosa cuadra absolutamente con la estructura narrativa una persona neurótica es un protagonista en un contexto hostil en su pasado y en su presente que tiene como finalidad y recordad lo que decía Steiner solventar un dilema creado por una decisión adoptada bajo presión y que es y Steiner lo dice varias veces una decisión de supervivencia una decisión de supervivencia es una decisión cerrada es sacar a un cruz por lo tanto es determinista la situación la situación solo cree que puede manejarla siguiendo a su bien ¿qué puedo hacer yo para sobrevivir? ¿cómo puedo hacer yo para ser mínimamente aceptado querido? siendo un perfecto inútil muy bien pues voy a ser un perfecto inútil y voy a confiar en encontrar a lo largo de mi vida unos cuantos salvadores que me solucionen la pared en este caso la narración es determinista claro que sí porque la persona no sabe que puede cambiar el final solo de un final lógico estaré bien en tanto en cuanto un salvador me ayude si pierdo a un salvador por ejemplo me abandona mi mujer el mundo se derrumba yo no soy nada estoy condenado a la soledad y a que mi inutilidad visceral genética acabe conmigo pero cuando las personas son conscientes de que pueden modificar no el final sino el contexto narrativo y que entonces inevitablemente aparece un final lógico distinto es cuando estamos en el terreno de la oportunidad caídosa de la búsqueda de significado construido por mí para mí mismo obviamente para las personas con las que yo estoy más cercanamente por lo tanto el guión es siempre una narración que puede ser muy cerrada por lo tanto vamos a etiquetar de deterministas en los casos patológicos o que puede ser muy abierta y vamos a etiquetarlo desde fuera como constructivista en aquellos casos en los que estamos hablando de una persona libre autónoma es la protagonista como decía Maslow de su propia vida gracias a Eric Bell por todo lo que aportó y por lo bien que nos sorprendí que pasara discutiendo de estas cosas gracias también a los narradores contemporáneos que por cierto en esta foto que corresponde a la entrega de Oscar del año pasado en mis cuatro uno de los grandes de Hollywood actual de izquierda a derecha Francis Ford Coppola Martín Scorsese Steven Spielberg y John Lucas Mariano ha mencionado a John Campbell autor de orientación psicoanalítica del libro que ha influido más en el estudio de los héroes y de los mitos en el que básicamente viene a decir que sólo existe una historia mítica universal explicada de tres mil maneras distintas pues quiero cerrar diciendo una cosa George Lucas que mucha gente considera que es simplemente un director de aventuras espaciales en la primera trilogía de Star Wars de 1977 en 1982 contó con un asesor no identificado en los otros de crédito de la película que se llamaba John Campbell John Campbell fue profesor de George Lucas en la universidad él tuvo dos tutores uno era Francis Ford Cópola que era su tutor en el ator gráfico y que la asesoró en una primera película que hizo como trabajo final de carrera que luego se comercializó y a George Alcándor que al que fue a visitar cuando estaba dándole vueltas al tema de la guerra de las galaxias y a George Alcándor le dijo chico si quieres hacer una película mítica ¿por qué no la haces bien? dijo ¿qué quieres decir? hombre que hay cosas que pulir en tu idea lo único que le pidió a cambio es que él no podía aparecer en los sitios pero la historia de Star Wars la historia de unas personas que están inmersas en la lucha entre el mal del bien y el mal la historia de Luke Skywalker que es el héroe que todavía no sabe que es héroe el héroe que recibe la llamada para hacer todo el viaje iniciático con el que como hacen todos los héroes no busca la gloria sino que busca la salvación de su pueblo y toda la peripencia es exactamente lo que John Campbell dice que está en todas las mitologías humanas conocidas de todos los tiempos por lo tanto podemos acabar recerciendo homenaje a George Lucas que nos recuerda ese aspecto narrativo inevitable de la expedición y el último gracias para todos nosotros por la paciencia ¿qué dice usted después de hablar de la audiencia? yo sí quiero ya que has hecho la cita esta de la audiencia sin comentarte que cuando estuve en el caso preparando los precios de guiones estuve leyendo libros de guiones matográficos entonces en concreto hay una una profesora de guión que como me ha dicho uno que es guionista normalmente los profesores de guiones necesitan un guión entero en su vida en el cine que se llama Laura Sanger creo que es y que menciona a Campbell exactamente el ciclo vital de Campbell y también y también lo comenta con la regla de Galaxia y luego también hay otro profesor de guiones de una universidad francesa que no recuerdo tienes cual es que se llama Frantábanos y en el último capítulo de su libro habla directamente y sugería del guión en la cuestión del tiempo y una comparación que no recuerdo se hicieron entre los tipos de guión en el tiempo el de hasta acá y los tipos de narrativa que puede haber en el lenguaje cinematográfico gracias por su intervención porque para mí el consumismo decía que me gusta beber de muchas fuentes y me satisfago diciendo que extraigo constantemente de cada una de ellas lo que humildemente me va sirviendo para moverme por este liderazgo de la vida y me sorprendió el constructivismo en el ámbito de la ciencia humana en general porque la belleza que yo detecté es el carácter etnográfico que tiene el carácter etnográfico y por qué digo esto porque desde esta visión el terapeuta o el profesional que se acerca a una persona con una vida como dice sencillo desfondada ¿no? de alguna manera tiene el timón de alguna manera al menos yo lo veo así tiene el timón de su propio barco el profesional lo que va haciendo es ni más ni menos que tener la humildad de quedar en un segundo plano para que la persona que narra sea capaz de ir modificando o sea es realmente encantador la capacidad que puede tener la persona de ir narrando su propia vida su propia experiencia su propio subjetivismo e ir modificando todo esto claro aquí damos un salto cualitativo y somos capaces yo no sé si haré bien lo he pensado pero lo voy a decir desde luego yo que empecé interesándome mucho desde el trabajo social desde la antropología de la psicología etcétera con el mundo de los problemas familiares como decía por ejemplo un compañero el mundo de las relaciones padre-hijo etcétera yo agarré aquí los puestos de Anderson es decir yo no quiero ni mucho más recalificar el otro taller pero yo que en principio tendría el otro taller he decidido ir al del profesor Bagüena porque curiosamente las últimas colecciones de las puestas del país me las compré precisamente para eso por tenerlo que no lo tenía porque la visión etnográfica me ha apasionado y explí en ello explí en ello es decir es otra visión de la relación de ayudas que además trabaja Marcelo Bagman psiquiatra que lo está utilizando y es sorprendente como un médico ya termino esto tiene tengo que decir esto tiene dos visiones también para terminar y es el único psiquiatra que utiliza estas técnicas demuestra yo que soy enamorado de la multidisciplinaridad y de la interdisciplinaridad mejor dicho porque vas intercambiando entre metiéndote por supuesto debido de coro si no no existirían las parcelas que tienen que existir pero el psiquiatra como digo este hombre es capaz de tener esa capacidad lingüística literaria etnográfica antropológica y luego por otra parte el otro tipo de profesionales de la ayuda como está ocurriendo ahora la filosofía etcétera entrarían también con lo cual ni más ni menos es decir lo que tratamos es de ayudar al otro tenemos que tener la capacidad de aceptarnos comúnmente en este barco en el que todos vamos navegando y que el fin debería de ser pues eso hacer un mundo mejor gracias por mi parte nada que añadir de acuerdo mencionar que también el primer día cuando hice la charla hice una comparación con el del guion con el cine y la terapia una cosa un poco liada yo dije que en el cine había según me habían contado había como tres procesos que es cuando se hace el guion cuando se realiza y al final cuando se hace el montaje y con todo eso se hace la película entonces que yo entendía que una persona hace su guion lo va realizando y en la terapia lo que hacemos es construir un montaje pero yo entiendo que muchas veces en la terapia no estamos descubriendo un guion estamos creando un guion entre la persona y el terapeuta que más o menos encaje con todo la persona va a contar en su vida en este sentido acepto que se haga con el guion puedo explicar una una anécdota de una sesión de terapia de hace muy pocos días la tengo muy fresca que tiene que ver con ese concepto de de la importancia que tiene el montador en una película hay directores que supervisan el montaje hasta el último segundo porque no se fían de que el montador no acabe distorsionando lo que quiere decir la película vuelvo al esquema general narrativo un esquema que proviene de la psicología cognitiva no proviene del análisis transaccional la situación de entera era la siguiente una mujer de unos 50 años que está revisando lo que en su narración actual era una situación de maltrato en su infancia maltrato psicológico en cuanto conecto con el tema que abordaría José Luis Marcelén de maltrato psicológico en su madre en la narración era la narración que ella se explicaba mientras me la explicaba era y mi madre nunca quiso entender lo que yo necesitaba estamos aquí en la perifesia ¿cuál es la finalidad? yo quería sentirme comprendida para sentirme aceptada ¿cuál es la situación un problema? mi madre nunca quiso entender eso final lógico conclusión lógica que ella sacaba en su narración porque a mí a mí nunca me quiso labor de montaje muchas veces cuando trabajas el guión desde el punto de vista narrativo lo único que haces es invitar a la persona a lo que yo llamo enriquecer la narración es decir no a cambiarla sino a incorporar más partes de la narración que han quedado excluidas en la narración oficial es decir a incorporar recuerdos nos da igual si son ciertos o no que están en la conciencia de esa persona pero que ha excluido de su narración oficial en este caso la incorporación fue bueno y a mi hermana mayor tampoco le hacía mucho caso la verdad que ahora es como cambia la narración a mí mi madre nunca quiso entenderme y a mi hermana mayor la verdad tampoco le hacía demasiado caso y dije el final lógico es el mismo puedes seguir cerrando la narración diciendo por lo tanto mi madre nunca me quiso se quedó así y dijo bueno probablemente el final ahora sería mi madre nunca me quiso y me parece que a mi hermana mayor tampoco eso no se está acordando eso es la voz de montaje cinematográficamente hay una escena que en el primer montaje hemos dejado fuera el director dice al director de montaje oye ¿por qué me has sacado esa escena? me estás cambiando el significado del final ponmela y yo te dice antes solo me escribe añade la escena y cambia el significado de la historia con una escena que estaba filmada bueno hay directores obsesivos que reinician el rodaje y quieren filmar una escena entonces cuando se suicida el productor porque eso cuesta no sé cuántos miles de dólares y se hace una fiesta pero exactamente yo creo que la metafora es muy buena tenemos normalmente una película cuatro horas filmadas y la versión que se comercializa son dos horas las personas hacemos lo mismo bueno ya seguro que podemos ir aquí entonces únicamente que a no 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 no